¡Gracias! Vale, la derecha se ha caído. ¡Vamos! Nada, pelear como podáis. La derecha ha muerto. ¡Vamos! Intentar reagruparos si podéis con toda la bandera, los que podáis. Y pelear juntos, porque estáis solos. Los Amparri arriba también. Ah, la bandera caída. Eso de ahí está bandera, obvio. Hacia abajo, chicos. Hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo. Seguí al panel. Bloquear para que no suban todos. Para que no suban todos. Diles que holdeamos aquí, Mario, para que no suban y que maten a los de arriba. Sí, sí. Podemos poner el pie a lo de abajo, ¿eh? Si pusamos, no lo comemos. Claro, pues dile a Joss que puséis abajo y los que quedan atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Perdona. Oh, que estoy contigo. Sí, sí. Cuando terminéis trae a Visa, ¿eh? Pues cuando se veis que va de arriba, cuidao que igual os bajan los caballos. Os bajan los caballos. Con la derecha a las rocas, chavales. La derecha pegados a las rocas hay unos cuantos. Pues matamos rápido, venga. Los de arriba, con el banner nuestro. Jon, hacia atrás. Abajo me limpian hacia todo ya, ¿eh? ¿Cómo volver? No, pero no retrocedernos, joder. Vamos, 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 ¿eh? Pa' delante, ¿eh? Sin ir pa' atrás, sin ir pa' atrás. Pa' delante, pa' delante. Está bien, está bien. Está bien, apoyar. F***. Van el caer. Si alguien puede coger alguna lanza, que saque lanza, si puede, ¿eh? No tengo, yo tengo una lanza, voy con los caballos. Voy con los caballos. Eso es, déjate en los caballos, entonces. Seguimos, ¿eh? Seguimos, estamos bien, ¿eh? Los de la izquierda de los que estáis más arriesgados, ¿eh? Ojo derecha, ¿eh? Ojo derecha a los disparates de la derecha, ¿eh? Estar hacia atrás, estar hacia atrás, que atrás no nos pueden disparar. Tienes una tensión. Sí, ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando. Cerramos primero izquierda. Primero cerramos, primero cerramos. Que no puedan pasar más por aquí. Cerrar hacia el izquierda. Muro, muro, muro. Y ahora empujar, 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 empujar. Empujar. Tienen que llegar a los demás, ¿eh? Almo está todavía lejísimos. Podéis de momento. Hacia el barranco, si podéis, subidólas del barranco, que llegue lejos. Tenemos gente detrás ya, ¿eh? Sí, nos están rompiendo. Almo llega tarde. Focarlo a luchar. Luchar, chicos. Melea abierta. Intentad sobrevivir, que le hagan daño en otro lado. Trayar todo lo que podáis en combate y empujarlo junto al barranco. No, no, no. Me parece que estoy llegando ahora también. Es que... Una cosa. Cuando estamos perdidos, es que no voy a perder. Yo he podido escapar pero... No me haces un descuento. No, Duque. Me hagas una conta, no me hagas otra cosa. Me hagas una cuenta que es un descuento. Me hagas una cuenta, no me hagas una cuenta de que es un descuento. Gracias por ver el video.